Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum 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 La agua Genja o con la gana eri Uloquo no baqueba waho Abeloda gana efe Abeloda gana opu Mina mina yoko de ota Olo yukwele la waho Olo yukwele la waho Olo yukwele la waho La waho Mina mina yoko de ota Olo yukwele la waho Olo yukwele la waho La waho Mina mina yoko de ota Olo yukwele la waho Olo yukwele la waho Mina mina yoko de ota Olo yukwele la waho 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 y 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